Vamos a poner este un registro acá. Normalmente ya saben que siempre hablan los payasos haciendo trampa para que ustedes caigan en sus trampas y luego la mafia. Aquí hay un cierre. Llave la bolsita para que vean que ya no hay nada. Y ahorita que salga el pone buenos días.